3 Topes, tortillas, tamales, toles, puedo decir muchísimas mas ¿Si? Ok, ok ya que estamos hablando de eso ¿Cuál es el recetario que te recomienda para masecas y que es un producto con harina maseca? Yo con harina maseca, tortillas, a mano, topes, también, en un desplocos, con maseca de maseca, oye que no es bien, que rico por eso compremos los paquetes para todo el mundo ah si? o si? como es este fin que van a largo el 4 de julio mañana para que se le de vuelo a todas las tortillas claro, imagínate me compraron las carnes, todo para las tortillas como más fecha y este, quien le quería decir a maseca por esta gran promisión que hicimos en el plazo